Y seguimos con temas de la matutina. El presidente volvió a criticar a los ministros de la Suprema Corte ahora por invalidar el acuerdo presidencial que declaraba las obras de infraestructura como asuntos de interés público y seguridad nacional. Y la corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio. De los potentados. Reveló que hay un grupo de abogados que han promovido amparos contra las obras de infraestructura de esta administración como el Tren Maya. ¿Y qué creen? Estos personajes están vinculados a jueces, ministros y magistrados. Ahí está un ex ministro de la corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al supremo poder conservador, Cosío. Ya hasta se me olvidan los nombres. Otro abogado, Carbonell, Miguel Carbonell. Otro abogado, el que da más la cara, que fue de la asociación de Claudio. Bueno, todos ellos. El presidente insistió en su propuesta para que el pueblo elija por voto directo a los ministros de la corte.